Hoy así estoy celebrando que me vuelvo un poco loco Si claro tú me vuelves y tú estás un poco loco Vente que espera tú siempre con ideas con mi cabeza juegas Todo es un poco loco 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 Y recuérdame Hoy me dijo que el mi amor Recuerda a mí No llores por favor, te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás a su baracho de cantar Pensando en regresar Recuérdame, aunque tenga que mirar Recuérdame, si mi verdad oye llorar